¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos amantes con el cine. Yo soy Garudén y aquí en mi canal Ficcos de Cine, casualmente, tal vez también relacionados con el comer cine, también otros videojuegos y temas de opinión personal. Si escucháis un pequeño sonido de fondo del video, es un motorcillo que estamos en una parcela para dar electricidad a la casa y obviamente también a este ordenador para poder grabar este video para vosotros, así que por favor no me lo tengáis en cuenta y podéis disculparme que estamos de feriado celebrando las fiestas patrias de Chile, pero ya mañana ya volveré a mi casa y ya podemos trabajar tranquilamente. Pero mañana, análisis en el canal del trailer de Capitán a Marvel, o sea, super hypeados, emocionados a por ello. Pero bueno, Scott Derrickson, el director de Doctor Strange 1, y va a ser el mismo director que va a hacer Doctor Strange 2, ha puesto esto en Twitter, hasta que no lo haga y pone esta imagen. Y casualmente, pues, oye, la he cogido la imagen, la he googleado y he encontrado de dónde sale. Y esto es muy fuerte, ¿vale? Mirad, en este cómic, Doctor Strange tiene que unir fuerzas con Dormammu, el villano de la primera película, para pelear contra la eternidad. Ni pesadilla como se rumoreaba ni nada. Dormammu contra la eternidad. En plan de que aquí Dormammu está usando a Doctor Strange para lanzar todo su poder, para hacerlo como un foco contra el ser cósmico eternidad. Y llega un momento en que él dice, ¿qué hago? Caos, orden, ¿qué elijo? Y él dice, elijo el bien, y acaba lo que la lucha. Fijaos que es esta misma imagen, o sea, por si no me he dado cuenta, a ver, es la misma. ¿Qué nos está diciendo aquí Scott Derrickson? Nos está, y ahora viene lo fuerte, nos está confirmando a Eternidad como personaje en Vengadores 4, y a la par que, como Eternidad ha ayudado a arreglar el universo, quizás quiera más poder de lo que debería de tener. Y Doctor Strange usa el poder de la dimensión oscura, igual que su Maestro, el Anciano, para poder frenar a la Eternidad, para que la Eternidad no aproveche la situación con Thanos y hacerse dueña de nuestra realidad, visto así, yo lo veo bastante lógico, porque sería una forma de unir lo que puede pasar en Vengadores 4 con la secuela de Doctor Strange 2. Y ojo, el usar la energía oscura ya lo hizo el Anciano. Cosa de que Mordo se quejó que eso es antinatural, para alargar su vida lo usó el Anciano, en la primera película de Doctor Strange. Y la verdad, yo veo que esto es una teoría totalmente factible, y si queréis, mañana cuando vuelva a mi casa, haríamos un directo para hablar de todo esto, porque esto, yo para mí lo veo, os lo digo, totalmente factible. Nos está diciendo que, como decían muchos rumores, Eternidad estará en Vengadores 4, y que necesitará la fuerza de Dormammu para frenarla. Porque Eternidad, pese a ser un ser cósmico del orden, también es bastante caprichoso. Igual ve que los mortales están destrozando, o pueden haber destrozado casi, el universo, por culpa de Thanos, y ella querrá, él o ella, tampoco tiene género, conseguir más poder. Y Doctor Strange diría, mira, esto no puede ser, esto sería alterar el orden lógico, me tengo que aliar con el único ser que conozco que puede frenarme, ayudarme a frenarla. O sea, Dormammu. Y quizás Dormammu también tenga una agenda oculta para intentar conseguir beneficios a través de este trato. Obviamente, con los demonios y seres sobrenaturales, nunca hay que fiarse, porque son muy interesados. Así que bueno, me gustaría saber lo que pasa en todo esto. Si os gusta mi teoría y queréis que hablemos de ella en un directo mañana, no sé, darle un buen like, un buen me gusta, comparte este vídeo con tus amigos, que también comenten. Si queréis ampliar la teoría o darme una nueva sobre lo que estamos viendo, también dejadla en los comentarios, que será bienvenida, porque este canal, las teorías las hacemos entre todos. Y es lo bonito y maravilloso de esta comunidad que estamos creando todos juntos. Ya sabéis, comentar, like y compartir. Déjame en los comentarios todo lo que queráis. Entonces, seguidme por redes sociales para estar atentos de lo que hago. Pillaos el enlace para los descuentos de los videojuegos favoritos de Stand Gaming. Y en serio, yo esto lo veo, esta teoría que os acabo de comentar, que he creado yo, la veo totalmente lógica. ¿O no? Ah, qué aburrido.